Bueno, se termina otra semana de pretemporada, otra vez con dos partidos. ¿Qué balance también puedes hacer tanto del partido de Guadalcacín como del de hoy aquí en Arco? Bueno, pues es verdad que pese a habernos enfrentado a dos equipos que son de inferior categoría, nos quedamos con la actitud y todos los aspectos que hemos trabajado durante esta semana atrás, que se ha llevado a cabo a nivel competitivo y nos ha sido para ir acumulando buenas sensaciones o continuar con esa acumulación de buenas sensaciones y además que esas buenas sensaciones se conviertan en buenos resultados. Tan importante, bueno, pues estar acertado de cara a portería, de generar numerosas ocasiones de gol, además en dos contextos diferentes, en un campo como el de Guadalcacín, de dimensiones más reducidas y campo de cifra artificial, al cual nos tendríamos que adaptar para ese día y el equipo así lo hizo. Y hoy, bueno, pues un contexto diferente, un campo más amplio, césped natural, a lo que estamos más habituados y la verdad que, bueno, que en ambos escenarios nos hemos sabido, como digo, adaptar y hacer las cosas que venimos haciendo durante el entrenamiento, que han sabido, bueno, para conseguir todos buenos resultados. Además entiendo que también contento por la aportación de los canteranos, ¿no?, que también están teniendo un papel destacado durante toda la temporada y hoy, por ejemplo, Salvia ha anotado dos goles, Rifa que acaba de subir y digamos al primer equipo ganó también Guadalcacín, entiendo que también contento por esa faceta, ¿no? Sí, con todos, ¿no? Hubo una asistencia hoy hace otra, todo Ricky estaba haciendo una gran pretemporada, Álvaro, Galafate, en la posición de tanta responsabilidad como es la de central, no se nota en su presencia por su juventud o por su falta de experiencia y son todos uno más dentro del grupo y ahí están aprovechando su oportunidad, cosa que es positiva para el grupo porque genera mucha más competitividad y nos pone las cosas mucho más difíciles para tomar la decisión de cara al futuro. Esta semana afrontáis ya el último partido de pretemporada, no sé si varía algo el hecho de planificar la semana con un partido a hacerlo con dos partidos. Bueno, no, esta semana pues seguiremos acumulando minutos porque la intención es igualmente tener un partido con el filial entre semanas, un partido más informal pero que será igual de importante para nosotros en el cual servirá para acumular minutos ya en una carga más amplia y acercarse a los 90 minutos y el de la industria, que es el partido del viernes, pues igualmente, ¿no? Así que, bueno, internamente lo trabajaremos con esa intencionalidad y será, bueno, la última semana antes de la semana de competición, ¿no? Que ya está cerca esa fecha en la cual, bueno, pues tenemos todas las miras y todas las energías puestas. Hoy se ha perdido, esta semana se han perdido el duelo tanto Salama como Hermosín, o sea, entiendo que Salama un poquito molestia física, Hermosín a la espera también de pruebas, ¿no? De la lesión. No, Antonio ya tenemos claro, Antonio Hermosín ya tenemos claro que es un ejince y ejince de muñeca por lo cual hemos tenido que tomar la decisión de que esta semana se reservara para que ya la semana que viene pudiera arrancar con mayor seguridad en esa mano y, bueno, y Rafa Salama, en la última sesión de entrenamiento de ayer matinal, pues, bueno, siente unas molestias en el aductor, la cual, bueno, por precaución vamos a esperar a hacerse la prueba de ecografía el lunes y esperemos, bueno, pues que se quede un susto y que no sea nada preocupante. ¡Gracias! ¡Gracias!